Las organizaciones de agricultores y ganaderos recurrirán el acuerdo de liberalización comercial con Marruecos, aprobado ayer en el Parlamento Europeo por 369 votos a favor ante el Tribunal de Justicia. Según los sindicatos agrarios, este acuerdo amplía los problemas que ya están viviendo actualmente los productores de frutas y hortalizas en España. Supone ampliar muchísimo los problemas que están viviendo los productores de frutas y hortalizas en España. En España se ha liberalizado el comercio en muchos productos, en otros considerados sensibles por la Comisión Europea se ha subido la cantidad de toneladas que van a entrar y eso va a significar una importante pérdida de empleo y suponemos que además el cierre de explotaciones. Lo aprobado ayer supone una amenaza para el principal sector de producción de la agricultura española, que es el sector hortofrutícola. Supone un riesgo para el empleo en este sector, estamos hablando de 450.000 empleos en este sector. Los tres sindicatos agrarios coinciden en que detrás de este acuerdo existen intereses distintos a los que tenía en origen este pacto. Explican que la Unión Europea es un club en el que priman los intereses particulares de los Estados miembros en el que la voz cantante la llevan Alemania y Francia. Creemos que la Unión Europea nos ha utilizado otra vez como moneda de cambio para tener buenas relaciones con el gobierno marroquí o no sabemos exactamente por qué, pero es un desastre y un gran problema para la fruta y hortaliza española. Al final lo que hay son una serie de intereses comerciales de grandes empresas productoras, grandes empresas distribuidoras y también intereses comerciales de los países del centro y norte de Europa que tienen en el mercado marroquí posibilidad de exportar productos complementarios. Hay los intereses de las grandes compañías exportadoras marroquíes, los primeros, muchas de ellas están ligadas al poder, en este caso al monarca del Reino de Marruecos, también hay compañías mixtas marroquíes y francesas, luego hay intereses también por otro lado europeos evidentemente. Asimismo, los sindicatos consideran que el pacto incumple todas las cláusulas y exigen de una vez por todas una política seria en materia de cumplimientos de acuerdos bilaterales.